Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las doce piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas, En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿Qué significan estas piedras? Cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Entonces el Señor le dijo a Josué, Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!